Vamos adelante, Adelio. El mes pasado salió a la luz la noticia de que el estado de calentamiento global terminó evolucionando a un estado de ebullición total. El estado del planeta es tremorable. Nosotros los humanos lo hemos patado. La contaminación y explotación se generan en masa. En este momento están llegando a los bomberos para acabar con el sitio que va a estar intencional. Así vamos a estar de paralelo. Y no tenemos que saberlo. Ayudamos a nuestro dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a nuestro huecón! ¡Vamos a nuestro huecón! ¡Vamos a nuestro huecón! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.